¡Hola bienvenidos de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué grandes éxitos en los videojuegos no tienen una secuela? Pues bueno, hoy en este video analizaremos y veremos algunos grandes videojuegos que necesitan o merecen una secuela. Bueno, yo soy Piel Canela y te invito a que me acompañes a descubrirlos. En el puesto número 1 tenemos a Pepsi Man. Pepsi Man es un juego de acción y plataformas en la que los jugadores controlan al personaje titular. Un superhéroe con traje plateado y azul que debe recorrer diferentes niveles, esquivando obstáculos y recogiendo latas de Pepsi para salvar a las personas sedientas. Sí, la premisa del juego parece simple, pero su carisma y su enfoque en la diversión pura han convertido a Pepsi Man en un favorito entre los aficionados de los videojuegos retro. La nostalgia es un factor clave en la popularidad de Pepsi Man, ya que muchos jugadores que disfrutaron del juego en su infancia o adolescencia desean revivir esa experiencia con una secuela. Además, la estética del juego con sus gráficos de estilo retro y su música pegajosa ha envejecido bien y sigue siendo atractiva para los jugadores de hoy en día. Una secuela de Pepsi Man también podría tener una oportunidad en aprovechar las mejoras en la tecnología de los videojuegos desde el lanzamiento del original. Con gráficos de alta definición, controles más precisos y una mayor capacidad de procesamiento, una nueva entrega de Pepsi Man podría ofrecer una experiencia de juego más pulida, envolvente que la del videojuego original. En el segundo puesto tenemos al videojuego de Bully. Lanzado inicialmente en 2006, ha sido aclamado por jugadores y críticos por su originalidad, su estilo de juego único y su narrativa envolvente. Desarrollado por Roscat Games, sí, los creadores de GTA V, el juego ha acumulado un gran número de seguidores a lo largo de los años y ha sido considerado como uno de los títulos más icónicos de la compañía. El juego se destaca por su atmósfera única, su humor inteligente y su representación realista de la vida en la escuela secundaria. A medida de que los jugadores exploran el mundo de Bully, se encuentran con personajes memorables, enfrentan desafíos únicos y experimentan un mundo escolar lleno de drama, rivalidades y amistades. Así que Bully se merece estar en esta lista de videojuegos que merecen una secuela. El tercer juego que veremos se llama Los Simpsons Hit A Run. Lanzado en 2003, es considerado un clásico entre los fanáticos de la serie animada. La combinación de la jugabilidad de mundo abierto, la narrativa original y fiel al espíritu de la serie y el humor característico de la franquicia, lo convierten en un título muy querido por los jugadores. Aunque a lo largo de los años, ha habido numerosas peticiones por parte de la comunidad para que se desarrolle una secuela. Y hay varias razones por las que este juego merece una continuación. En primer lugar, la popularidad sudoradera del juego original demuestra que hay un mercado esperando para una secuela. A lo largo de los años, Hit A Run ha mantenido una base de fanáticos leales que continúan hablando de la experiencia única que ofreció el juego. Esto es evidencia de que hay un interés real por una continuación y el potencial de ventas para una secuela es alto. Además, la narrativa del juego original se sintió como una extensión genuina de la serie de televisión. Los escritores del juego lograron capturar la esencia del humor y la locura que son característicos distintivos de los Simpsons. Una secuela podría ofrecer una nueva historia original que atraiga tanto a los fanáticos acérrimos de la serie como a los nuevos jugadores. Por otro lado, la jugabilidad del mundo abierto de Hit A Run permitió a los jugadores explorar la ciudad de Springfield, hogar de los Simpsons, de una manera nunca antes vista en un videojuego de la franquicia. La posibilidad de recorrer la ciudad a pie o en vehículos, realizar misiones y descubrir secretos es algo que capturó la imaginación de los jugadores. Una secuela podrá expandir este concepto, brindando aún más oportunidades para explorar y interactuar en el mundo de Los Simpsons. Y el último juego que veremos se llama Grim Fandango. Este juego nos lleva a la tierra de los muertos y nos presenta a nuestro agente de viajes no muerto favorito, Manny Calavera. Al igual que con otros juegos de aventura, el jugador debe explorar el entorno para descubrir pistas y resolver acertijos para progresar. El juego fue impresionante cuando se lanzó originalmente y todavía se mantiene bien al día de hoy. Los personajes son ingeniosos y están bien escritos y el mundo tiene un lore tan rico por descubrir que lo convierte en un principal candidato para una secuela. Pero bueno, esto fue el video de hoy. Espero que te haya gustado y la verdad me apoyarías muchísimo si le dieras like, lo compierteras o te suscribieras a este canal. Bueno, yo soy Piel Canela y nos vemos en una próxima emisión. Bye!